Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Niegan libertad condicional a canadiense en prisión de la condesa. La ley cubana solo aplica como un favor. Esta prisión es como otro guantánamo dirigido por cubanos que pueden mantener cautivo todo el tiempo que quieran. Nadie puede controlar esta prisión y los guardias hacen lo que quieren, denunció Martín. Escombatiente cubano en la miseria, lo dieron por muerto para no darle una casa. Los viejos aquí ya no valen nada, no tienen valor en esta revolución. Tanto que él hizo por esta revolución y hoy por hoy no vale nada. Es una basura, dijo la esposa del escombatiente. Cubana advierte de peligro de derrumba en edificio de Centro Vana. La vestuta edificación se encuentra en la calle San Nicolás entre San Rafael y San José y pertenece al Consejo Popular de Dragones de la capital cubana. Impiden activistas entregar ayudas directamente afectados por explosión de Zaratoga. ¿Por qué cojones? Como grupo independiente y espontáneo, los propios cubanos no podemos ayudar a otros cubanos sin que esté de por medio alguna institución. ¿Por qué las donaciones se tienen que almacenar en una instalación y no ir directamente a quienes lo perdieron todo? Cuestionó la activista Masi Carran. Embarcación de Estados Unidos causa revuelo en Playa de Cuba. Una embarcación procedente de Estados Unidos llegó el pasado jueves a una playa de Cuba y causó revuelo a los bañistas que se encontraban en el lugar. En los videos se ve el alboroto de la población ante la llegada de la embarcación. Un catamarán que traía a bordo una pareja. Mira cómo está la gente, brother. Si eso para ahí y dice vamos, se va todo el mundo. Todo el mundo salió de la playa y vino para acá. La playa se quedó vacía, afirma el autor de la grabación. Franceses otorgan crédito para la compra de equipos de hemodiálisis en Cuba. Se desconoce si la adquisición de los equipos de hemodiálisis guardan relación con el interés del gobierno cubano de ofrecer ese servicio a turistas que llegan a La Habana y a Varadero. En lista de represor y funcionaria de la UJC que despidió al director de Alma Mater, Nislai Molina Nápoles, quien trabaja como ideológica en ese organismo político, fue catalogada como represora de cuello blanco por ser la principal promotora de la destitución de Armando Franco Senén como director de un medio de prensa oficialista. Zaratoga confirma mentira, gaeza y cobardía del partido y gobierno comunista. La explosión del Zaratoga, con saldo provisional de 45 muertos y 99 heridos, confirma que los guardias no saben administrar hoteles, que Gaeza es un suprapoder en Cuba y la cobardía del buro político del partido comunista y el gobierno incapaces de asumir la imprescindible desmilitarización de la economía en la bancarrota y obligar a las carreteras de tres y dos estrellas con laurel a asumir sus responsabilidades en la tragedia. Cuba vive peor desde que Gaeza actúa como monopolio, con derecho de pernada y sin tener que rendir cuentas de su gestión, imposición nefasta del anciano Raúl Castro, que vendió la mula espiada de que no habían mejores administradores de la economía que sus guardias y así de maltrecha anda la nación.